La palabra el diputado José Pablo Carro. Gracias, señor Presidente. Como bien decían, este es un proyecto largamente esperado por los inquilinos. Hay algo que es muy importante, se ha dicho, vale recalcarlo. Con lo que se termina, esta ley va a terminar con la idea de que una persona que alquila y una inmobiliaria están en igualdad de condiciones. Me parece que esto es central, porque hasta ahora era tremenda inequidad. Todos aquellos que hemos tenido que alquilar alguna vez lo hemos sufrido. Esa igualdad no existe. No es lo mismo una inmobiliaria que una familia que necesita alquilar una vivienda. Y al mismo tiempo me parece que es importante porque, como bien decían, trae racionalidad y trae previsión, porque permite saber qué es lo que va a pasar sobre el tiempo de contrato. Yo vivo en una provincia, en una ciudad, en Córdoba, donde hay muchísimos estudiantes que van a la universidad y alquilan, por lo tanto, departamentos. Así que es una realidad que conozco, pero además la mayor parte de mi vida la he pasado como inquilino. Y está claro que a nadie debiera pasar por la situación de tener que enfrentar con una inmobiliaria. Me parece que esta ley está pensando en los inquilinos. Y no solo porque se va de dos a tres años, sino sobre todo porque las actualizaciones anuales ahora van a regirse por un índice que va a estar vinculado al índice de precios, pero también a los aumentos de salarios. Y que las expensas extraordinarias van a quedar para el que es propietario y no para los inquilinos. Y que no se puede pedir un depósito de más de un mes de alquiler. Es decir que esta es una ley que viene a dar solución a muchísimos inquilinos. Por supuesto que esto no resuelve todos los problemas que tenemos. El déficit habitacional en la Argentina es muy grande, ni resuelve el problema de acceso a la vivienda. Yo creo que nos estamos debiendo una política de crédito hipotecario como la teníamos con el Procrear hace algunos años y no como los actuales créditos UVA que vuelven impagables esos créditos para miles y miles de familias. Y además quería reconocer el trabajo de las asociaciones de inquilinos que se han laburado mucho todo este tiempo para que esta ley sea posible. Así que con el acompañamiento que vamos a darle de nuestro bloque esperamos que hoy tengamos una ley de alquileres como corresponde y que se solucione aunque sea mínimamente el problema que tienen hoy los inquilinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.